Hola a todos y bienvenidos al episodio número 132 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto porque si todos los perros son muy buenos solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son perros absolutamente perfectos. Hoy vamos con una dudilla que tengo aquí delante sobre una perrita que come cacas en el campo. ¿Y cómo lo voy a titular? No lo sé. Probablemente mi perra come cacas en el campo porque yo buscando los títulos tengo un marketing, un SEO, una cosa que de verdad, madre de Dios. O sea, si es que a veces lo que me sorprende es que encontréis los episodios porque claro, tengo una amiga que es el mercado de la canina que me dice pero tía, ¿cómo haces un episodio? De esto digo pues lo que me pide la gente. Si es un caso súper concreto de mi perra come cacas en el campo pues yo que voy a hacer un episodio de qué hacer para que tu perro no coma cacas en el campo Es que podría hacer algo mucho de mucha más tendencia como por ejemplo perro agresivo, reactivo, perro tal. Pues sí, pero es que si mi comunidad me pide estas dudas, pues yo las hago, claro porque esto al final va para vosotros. No para que me escuche mogollón de gente sino para que ayude a mogollón de gente o a menos mogollón de gente que me da igual Pero bueno, en fin, luego me pienso el título. Voy para allá. En fin, vamos a ver. Venga. Ah, no, que no lo he dicho. Que os vayáis a shilas.es y lo de siempre Las newsletters, las sesiones, el ebook y las cosas guays. Que estéis ahí y luego en Instagram En Instagram, poca broma porque en Instagram voy subiendo partes, bueno, partes de las sesiones Si se puede... Ay Dios, cómo estoy hoy. Si se puede considerar un minuto, una parte de una sesión Sí, hay partes de sesiones. Pero bueno, pues voy subiendo vídeos de partes de sesiones de un minuto o consejillos y está guay y eso. Luego, claro, no lo he dicho Esto. Creo que está siendo evidente si ya llevo cinco episodios grabados Que se ven. Esto evidentemente en iVox y Spotify no va a llevar publicidad En YouTube un anuncio en medio va a haber. ¿Por qué? Pues porque sí Porque un anuncio tengo que poner porque ayuda mucho YouTube a posicionar vídeos con algún anuncio. Al final ellos quieren ganar dinero con esto Y uno en medio va a haber. Lo digo por qué Porque si eres como yo que te pones el vídeo mientras haces cosillas y tal Si te salta un anuncio, que van a ser saltables No te importa esperar tres o cinco segundos, dale al botoncito y ya está Pero si lo vas a ir escuchando Que yo creo que nadie escucha vídeos de YouTube sin verlo Porque está Spotify y iVox y estas plataformas Pues ahí no te saltan los anuncios A no ser que no seas de Spotify y te salten los anuncios Pero bueno, que el tema Que hasta ahora no ponía anuncios durante los vídeos de YouTube Y ahora que salgo yo en los vídeos de YouTube Un anuncio en medio va a caer Luego, no quiero quejas porque ya lo estoy avisando ¿Cinco episodios después? Pues sí Pero se me ha ocurrido como nos estoy grabando de tirón ¿Verdad? Pues cuando se me ha ocurrido a mí Bueno, voy con Cubilandia ¿Qué me dice por Instagram? Buenas tardes Lo primero de todo decirte que sigo tus podcasts Desde hace poco tiempo y me encantas Haces un maravilloso trabajo y eres súper simpática Tengo desde hace un mes una nueva perrita Y necesito tu consejo Siempre saco a mi perrita a un descampado La dejo suelta para que pueda os la... ¡Uh! ¡Qué bien, Leo! ¡Qué buena podcaster soy! Siempre la saco a un descampado La dejo suelta para que pueda lisquear Y correr a su gusto Pero se come las cacas duras de otros perros Y cuando intento que la suelte Huye de mí corriendo para comérsela Y ahora me veo obligada a llevarla con la correa Para poder controlarla No sé cómo actuar ni por qué hace eso Si me puedes dar algún consejo Te lo agradezco Muchísimos saludos, Noelia Eh... Problema mega habitual, ¿eh? En un mogollón de perros Vale, a ver Come cacas Comer cacas puede responder a falta de alimento Con lo cual yo ahí le metería más comida No digo que no esté comiendo Digo que quizá en su pasado ha pasado hambre Y de algún modo, a veces Que da esa cosa mental De comida, comida, comida Voy a comer, voy a comer, voy a comer Eso por un lado Con lo cual, lo primero Ponle más comida Tema de cacas Es asqueroso, sí Es normal Hasta cierto punto sí Porque el perro es carroñero Y donde esté una caca Un vomitado Beber agua del váter Chapotear en un charco Y asquerosidades de estas Pues no les disgustan No es el mejor alimento del mundo Pero no les disgusta También a veces lo que pasa Que cuando alguien No, pero esto es cuando hacen caca Que les riñes y la comen Eh... Quién sabe, eh A lo mejor este perro que has adoptado Viene de vivir en un patio Y ha tenido que sobrevivir comiendo sus cacas, eh Ojo Y de ahí le ha quedado como de saneura Así pues lo primero Comida Y lo segundo Hay que hacer un control de estímulos De las cacas Comer antes del paseo No lo recomiendo Porque no sé el tamaño que tiene tu perrita Pero por el tema de torsión de estómago No lo veo claro Ahí yo le quitaría el hábito Eh... Se puede hacer un control de estímulos ¿Cómo lo podemos trabajar? Tienes que localizar cacas Y acercarte con la correa Y estoy pensando yo que en YouTube Igual me sanciona, ¿no? Por decir caca En un vídeo Igual es una palabra prohibida O yo que sé O hay que poner un aviso de Cuidado, mayores de 18 Voy a decir caca en un vídeo No lo sé Claro, estoy pensando ahora No lo sé Bueno, cuestión Localizas Las cositas La montaña Y vas con la correa La correa Relajada Pero de una longitud tal Que no llegue a la caca Es decir Si tu correa mide 2 metros y medio La caca tiene que estar a 2 metros Y vas a pasar cerca de ahí En cuanto mide la caca Claro, no Con el ruidito, no Es que a ver Estoy pensando, ¿eh? Porque claro El control de estímulos Es tapando con la mano Con la caca No lo vamos a hacer Pero No, claro Pero con el pie Es que con el pie También es complicado De tapar Vale, bueno La cuestión es Te vas a ver La caca con la perra La perra mira la caca Si se abalanza a cogerla Te alejas Pero vuelves a la caca Cuando la mira En ese segundo Que se autocontrola Porque no se está abalanzando Porque la está mirando Le das un premio Hacia atrás Alejándola de la caca Para favorecer Que Que si la perra Quiere llegar a eso Cuanto más retroceda Eso nunca va a llegar Porque va atada Si se abalanza No va a llegar Si retrocede Va a obtener un premio Ahora El trabajo interesante Está en Que premio Tiene más valor Que una caca Ahí lo tienes que averiguar tú Puede ser un frankfurt Pollo O Un trozo de zanahoria cruda Ahí lo tienes que averiguar tú Tienes que buscar Hablas de cacas duras Pues tienes que buscar cacas duras Y ponértela en una postura Que tú puedas pasar por la correa Y poco a poco Te vas a ir acercando Cada vez más A la caca De manera que llegue un momento Que puedas pasar por encima Y la perra las mire O las huela Pero no las toque Y ahí sí Le puedes dar un premio El premio va a desaparecer Cuando la necesidad De controlarme ante una caca Desaparezca Porque por hábito Hace mucho Que no como cacas Es algo así Salvando mucho las distancias Porque es Es dejar un hábito Realmente la perra No es que no esté alimentada Es un tema mental Es como dejar de fumar ¿No? Pues cuando llega el día Si es que llega el día Para algunas personas sí Y para otras quizá no De ya no necesito fumar Ya no me acuerdo del tabaco Y demás Ya no tengo que esforzarme En no coger un cigarro Y encenderlo Con lo cual aquí La conducta en sí Ya es No autorreforzante Pero ya es sencilla No hay que añadir pluses Añadir refuerzos O añadir comida En este caso Con lo cual Primero haces este trabajo Yo te recomiendo Que en cada paseo Cinco o diez minutos Lo hagas Y que luego claro Tienes que ir como Con una especie de radar Mirando a ver Donde hay cacas Cuando tú veas Que pasas por encima Con la correa Muy cerca de la caca Y la tía las mira Las huele Y nada de nada Lo que puedes hacer es Soltar la correa Mira Lo que podrías hacer es Establecer zonas Por ejemplo Tú imagínate que La sacas por la montaña Y haces un camino De diez pasos Un recorrido De diez pasos Vas, vuelves Vuelves con la correa Y todas esas cacas Que hay ahí La tía No las tocas Ahí la tienes suelta Pero si vas a avanzar más La vuelves a atar ¿Para qué? Para explorar la zona Para asegurarte Que esas otras cacas Tampoco las toca Y ahí la vuelves a soltar Y como poco a poco Hacerlo por zonas Simplemente para asegurarte El tiro Porque como te aparezca Una caca de cabra O de jabalí O un bocadillo de chorizo Porque la gente La verdad Es que no recoge Las cosas Pues por ahí Puedes tener un problema Así que yo comenzaría Con la correa Con cuidado Premiando mucho Ese autocontrol Ese rechazo Ese Veo una caca Y es gratis Me la voy a comer Y qué problema hay Porque claro El perro piensa Pues es una caca Si no te la vas a comer tú Pues ya me la como yo ¿Qué problema hay? A ver Hay un problema Que no debe Pero claro Desde el punto de vista canino Pues bueno Es como si vas por el bosque Y hay una manzana en un árbol Y te la comes Pues qué pasa Si está ahí No te la vas a comer tú Pues ya me la como yo Pero ya os digo Esto como nace bastante De un comportamiento ansioso De un pasado quizá De pasar hambre O parecido Pues bueno Es quitar un poco Esa obsesión de la mente Para que vaya dejando De comer cacas Así que bueno Espero Haberte ayudado Creo Si no De verdad Espero haberte ayudado Pruébalo Me vas contando A ver Porque lo suyo Es que la vuelves a La vuelvas a A sotar de la montaña Claro que es que Eso es muy guay Así que bueno Muchísimas gracias Nos escuchamos El próximo día Y hasta entonces Como siempre Os voy leyendo En comentarios Y Os emplazo A plazo Os emplazo Que me sigáis enviando dudas Para seguir Subiendo Contenidos Dudas O temas Me podéis decir Pues quiero hablar Sobre Yo sé Los perros No sé qué Y hago un episodio O sea que No hay problema Bueno nada Eso Que lo dejo por aquí Muchísimas gracias Y adiós No hay problema